A la tinta echale pie, a la pimienta lo pelea A la arena echale mar, que sin sal no sabe bien Surfiando este yin yang que vinimos a poblar No es que no lo quiera hacer, las noches sin descansar Mas paca quiero tener a los muertos chaletas Que pa' pronto empieces a oler demonios, brujos y malas Con la flaca va a bailar, que con la flaca va a bailar Con la flaca va a bailar, que con la flaca va a bailar Dos, tres vueltas sin sudar, y su mano no solta Mis ojos están por arder, es el sol sobre mi fe Con la esfera de cristal, que no deja de girar Es mi cuarto cuadro en la lengua, y no se me quita el malestar Termino de ceremoniar, porque no quiero deslizar Pronto bajo del tarimar, a full de sonrisas falsas Basta mierda no esperaba, peligrosa aventura de la soledad Solo esta noche yo quiero danzar, que pa' nadie vine a explicar Otros drums empiezan a tocar, te grito flacamente pa' acá Y sígueme el paso, espérate rea y sígueme el paso Dale más dirt y nos fuimos pa' bajo, fuimos pa' bajo Fuimos pa' bajo, fuimos pa' bajo Fuimos pa' bajo, fuimos pa' bajo Fuimos pa' bajo Fuimos pa' bajo, 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 fuimos pa' bajo